Oración a Santa Mónica por un hijo rebelde. Bendita Santa Mónica, madre amorosa y ejemplo de paciencia y perseverancia en la fe, recurro a ti con un corazón consternado y afligido. Tú sabes lo que es tener un hijo rebelde, que no te escucha y decide tomar el camino erróneo. Has padecido el sufrimiento por ver a tu hijo descarriado y lejos de la palabra, pero siempre te mantuviste en oración, confiando en la divina providencia, que para tu consuelo un día viste a Agustín convertido y aceptando a Dios como su padre. Es por ello que, con toda devoción, vengo a pedir por tu intercesión ante nuestro amado Padre Celestial por mi hijo rebelde. Tú que experimentaste en tu propia vida los desafíos y preocupaciones de tener un hijo que se aleja del camino de Dios. Conoces los lamentos y preocupaciones de una madre. Sabes cuáles son los miedos y cómo la mente se desespera por buscar una solución. Ayúdame, Santa Mónica, a poder depositar todo mi ser en ti, a entregar la vida de mi hijo a tu cuidado, sabiendo que mediarás para que el Altísimo toque su corazón y lo convierta con la fuerza de su amor. Santa Mónica, en tu vida terrenal enfrentaste grandes pruebas y tribulaciones debido a las elecciones de tu hijo, San Agustín. Pero a pesar de los momentos de angustia y tristeza, nunca perdiste la esperanza y siempre confiaste en el amor y la misericordia de Dios. Fuiste un ejemplo de fe y perseverancia, orando fervientemente por la conversión de tu hijo. Enséñame a ser como tú, a jamás desconfiar, a no dudar. Dame certeza de que esta situación pasará muy pronto, que mi hijo dejará su rebeldía y que podremos volver a ser unidos como cuando era un niño. Te ruego, amada santa, que intercedas ante el Padre Celestial para que mi hijo rebelde calme su temperamento, para que las heridas que tienen que los llevan a estas malas actitudes puedan sanar, abriendo su vida a la comprensión y la compasión. Te imploro que puedas remediar todas mis faltas y transformar sus penas en el motor que lo impulse a ser cada día una mejor persona, vivir acorde a las enseñanzas y buscando siempre a Dios. Poderosa santa Mónica, te presento todas mis preocupaciones y angustias, sabiendo que tú entiendes la carga que llevo en mi corazón. Pídele a Dios que derrame su gracia y su amor sobre mi querido hijo, tocando su corazón y guiándolo de regreso al camino de la fe y la rectitud. De una madre a otra madre, te ruego, amada mía, que me des la fortaleza necesaria para soportar sus malas formas. Concédeme paciencia ante sus injurias. Dame esperanza en medio de esta situación desafiante. Ayúdame a confiar en el poder transformador de la oración, a mantenerme firme en la convicción de que Jesús es el camino que nos conduce a la salvación y sabiendo que Dios siempre está obrando en la vida de mi hijo. Santa Mónica, permíteme encontrar consuelo en tu ejemplo de perseverancia y confianza en la providencia divina. Intercede para que mi hijo experimente la gracia y el amor de Dios de manera profunda y sincera. Que su corazón se abra a la verdad y al llamado de Dios. Que encuentre la paz y la felicidad en una verdadera comunión con nuestro Salvador Jesucristo. Que pueda reconocer la belleza y la plenitud que solo se encuentran en el camino de la santidad. Que tu hijo San Agustín le sirvan de ejemplo y que él mismo tome su mano y lo ayude a salir de estas conductas rebeldes y agresivas. Santa Mónica, te ruego que, a través de tu poderosa intercesión, mi hijo sea protegido de los peligros y tentaciones que lo rodean. Que no se deje llevar por los deseos del mundo, sino más bien que busque el consuelo en lo divino. Que deposite su corazón en Jesús. Que se cura con el manto de la Virgen y que siempre busque vivir en la verdad. Te pido que sea liberado de cualquier influencia negativa que lo aleje del Padre y de su plan perfecto. Pidele a Dios que envíe sus ángeles guardianes para protegerlo y guiarlo en cada paso del camino. Que la luz del Espíritu Santo le otorgue los dones necesarios para vivir con los pies en la tierra, pero con su corazón puesto en el cielo. Te encomiendo, Santa Mónica, que en los momentos de desesperación y tristeza que experimento como madre, me permita encontrar consuelo en tu intercesión y en la certeza de que Dios siempre escucha las penas de mi corazón, actuando a través de ti en la vida de mi hijo y en nuestro hogar, para que en él perdure la paz, la tranquilidad, la armonía y mucho amor. Santa Mónica, deseo pedirte que también intercedas por aquellos padres que están pasando por situaciones similares. Fortalécelos en su fe y en su confianza en la bondad de Dios. Permíteles encontrar consuelo en tu ejemplo y en el testimonio de tu vida, encontrando en ti una fuente de esperanza y fortaleza en medio de sus luchas. Amada Santa, te encomiendo a todos los hijos rebeldes del mundo. Intercede por ellos para que encuentren el amor, la paz y la verdad que solo se encuentran en Dios. Que sus corazones sean transformados por la gracia divina y que encuentren el camino de la verdadera felicidad y realización. Poderosa Santa Mónica, confío en tu poderosa mediación y en tu amor maternal. Por favor, sigue orando por mi hijo y por mi hogar. Dame la gracia de perseverar en la oración y de confiar en que los planes de Dios son perfectos. Encomiendo a mi hijo rebelde en tus manos amorosas, confiando en que tú intercedes por su conversión y que él será tocado por la gracia de Dios. Amén. Amén. Amén.